Una paranoia colectiva Nos arrastra y nos lleva por donde no es Nos tocamos pero no nos vemos y seguimos sin parar Algo dentro nos mantiene vivos y no existe el exterior Hacemos espejos para saber Cómo es desde afuera, cómo se nos ve Nunca pienses lo que haces, nada va a pasar Y mientras te quede cuerda debes continuar Sigue dentro de la fila, go pa' tu lugar Y a tu hora Ven a ver, ven a ver